Bienvenido a la asignatura de Sociología Empresarial en el grado de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Rey Juan Carlos. En la guía docente y de estudio, visible en la página web de la universidad y en el aula virtual, encontrarás toda la información general y necesaria para el seguimiento de esta asignatura. Es conveniente que leas tales documentos antes de comenzar a preparar el curso. Después, si tienes alguna duda, consúltamela a través del correo del aula virtual y te ayudaré de la mejor manera. Para comenzar las tareas, fíjate en el temario. Allí podrás identificar cada parte con el contenido de los documentos que te facilitamos en nuestra plataforma del aula virtual y en la bibliografía enunciada en la guía docente. Entre los textos allá apuntados, el principal es el del profesor Ángel Infestas, titulado Sociología de la Empresa, Editorial Amaru, 2001 o posteriores ediciones, que utilizaremos como manual. El resto de los libros enunciados en la guía docente los utilizaremos para enriquecer e ilustrar aspectos específicos de los conocimientos a alcanzar. Todo será de gran utilidad en la preparación de los ejercicios de estimación de vuestra formación académica. La evaluación constará de un trabajo escrito, reflexivo, relativo a la materia a preparar y una prueba presencial de examen de tipo test. El trabajo escrito será realizado sobre alguno de los apartados específicos del temario. Este ensayo académico deberá ser entregado en formato PDF de Adobe Reader antes del mes de mayo, mediante la pestaña o enlace que será habilitado para este efecto en el aula virtual. El examen será un ejercicio de evaluación sobre el contenido teórico de la materia. Para prepararlo deberás utilizar el conjunto de los documentos que te habremos indicado en la guía y en el aula virtual. La fecha y el lugar serán indicados en la página web de la universidad. Esta prueba consistirá en un test de 20 preguntas con cuatro opciones de respuestas, de las que habrás de elegir solamente una. Cada acierto sumará 0,5 puntos y los errores restarán un tercio de lo que es un acierto, es decir, menos 0,17 puntos. Todas pruebas serán puntuadas sobre 10 puntos. A todos los efectos es obligatorio aprobar el examen con una calificación mínima de 5 puntos. La calificación final será igual a la de la nota convertida del examen, 70%, y la nota convertida del trabajo, 30%, que deberá ser igual o mayor de 5 puntos para aprobar. En caso de no superar la asignatura, por suspender el test, o no llegar a una calificación mínima de 5 puntos en la suma de las dos calificaciones, deberá ser evaluado en la convocatoria extraordinaria. En esta segunda oportunidad solamente habrá un ejercicio tipo test para aprobar la asignatura, que será evaluado sobre 10 puntos y abarcará la totalidad de la calificación. Para aprobar la asignatura, en esta ocasión solamente será necesario obtener una calificación de 5 puntos. No teniendo nada más que señalar por el momento, quedo a tu disposición para todo lo que necesites consultar.